Estaba el zorro una mañana leyendo sus libros cuando escuchó que alguien golpeaba insistentemente a la puerta. ¡Tío Conejo! ¡Abre! ¡Tío Conejo! ¿Tío Conejo? Se preguntó el zorro. Pero si yo soy el zorro. Esta persona debe haberse equivocado. ¿Será que necesita algo? Y cuando el zorro se asomó a la puerta, se encontró que había un pequeño y delicioso cerdito. Y el cerdito dijo, ¡Oh no! Y el zorro dijo, ¡Oh sí! ¡Ven para acá! Y atrapó al cerdito que casi no se deja agarrar. ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Ui, ui! Gritaba. Decía, ¡No! ¡Qué pena contigo! Pero este es el almuerzo y rara vez vienen hasta la casa. Entonces te voy a cocinar de una vez. Mira, aquí está mi cocina y aquí está mi sartén. De a sartén, cerdito, aquí vas. Y se lo iba a comer. Era inútil resistirse. Y cuando ya lo tenía en el sartén, el cerdito le dijo al zorro, Señor zorro, bueno, lo que pasa es que como usted se dará cuenta, yo soy un cerdito y como estoy sucio, pues a mí me da pena que usted me coma así. ¿Sería usted tan amable? Pues para que usted lo coma con higiene, no sea que le vaya a dar la gripe del cerdo, ¿por qué no me da un baño? El zorro se preguntaba, mmm, sí, ciertamente está sucio. Está bien, entonces te voy a dar un baño. Y agarró al cerdito y se lo llevó al baño. Y lo metió entre la tina. Y el cerdito allá entre la tina, ¡Oh, qué rico! Ay, señor zorro, me hace el favor, me enjuaga detrás de las orejas, que es ahí donde se le mete más mugre a un cerdo. Y otro, sí, sí, cómo no. Y también acá te voy a refregar la espalda para que quedes bien limpiecito. Y una vez terminó, le dijo, bueno, ahora eres el cerdo más limpio de todo el país. Ahora sí te voy a comer. Ven para acá. Entonces vamos otra vez a la cocina. ¡Espere, espere! ¡Ui, ui! ¡Espere, espere, no seas tan... Espere un momento, déjela fan, señor zorro. Lo que pasa es que si usted se da cuenta, yo soy un cerdito muy pequeñito. Y pues a mí me da pena que usted coma tan poquito. ¿Por qué no me da algo de comer? Pues para que ahorita como más carne, ¿vale? Y el zorro dijo, oye, sí, ciertamente es un cerdito muy pequeñito. Bueno, entonces ven, siéntate aquí. Vas a esperarme acá mientras yo hago allí unas cositas. Y entonces el zorro, muy juicioso, se puso a cocinar. Trajo también algunos frutos, se los puso aquí en la mesa. Y luego cocinó un gran plato de pasta. Y te dijo, bueno, aquí tienes, ahora sí, a comer. Y el cerdito empezó a comerse la comida. Oye, qué buen cocineró eres. Esto está delicioso. Miam, 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 miam. Uy, espere, ¿me puede servir algo para tomar? Sí, claro, mira, aquí tienes. Uy, qué rico. Y empezó a comer definitivamente como un marrano. Y tiró las cosas y todo. Qué delicia. Esto está muy rico. Ay, Dios, qué lleno me he quedado. Bueno, ahora sí no te quejarás. Quedaste bien lleno. Ahora sí, a la sartén. Venga para acá. Uy, uy, espere, no sea así. Uy, señor zorro, espere. Uy, uy, uy. Lo que pasa es lo siguiente, señor zorro. Bueno, perdone primero por todo el reguero que le hice. Lo que pasa es que, vea, yo soy un cerdito que vive en el campo. Soy un cerdito muy trabajador y, pues, por eso tengo la carnecita un poco dura, pues, por los músculos. Yo creo que si usted me diera un masaje, quedaba más blandita la carne. ¿Será que el zorro acepta hacer el masaje? ¿Será que ya no se aguanta más y se come de una vez al cerdito? No te pierdas lo que sigue después de este corte de comerciales. Y hace unos momentos teníamos un cerdo que había logrado burlar dos veces a un zorro y lo había convencido de que no se lo comiera. ¿Será que lo logrará esta vez? Y aquí teníamos al cerdito en el sartén ya a punto de ser cocinado. Oye, señor zorro, lo que pasa es que yo soy un cerdito que trabaja en el campo y como trabajo mucho, pues, tengo la carne muy dura. Me daría pena que me comieras así. ¿No te parecería mejor si me das un masaje, pues, para que te quede el asadito, pues, más tierno? El zorro, pues, ¿sabes que sí? Vamos a hacer una cosa. Entonces, ven conmigo acá a la sala. Te vas a sentar aquí muy juiciosito mientras yo traigo con qué hacerte el masaje. Y el zorro fue y trajo un tarrito de aceite de naranja, que es el que usan para los masajes. Un poquito también de aceite de almendras, unas piedritas. Y comenzó a darle su masaje al cerdo. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué buen masajista eres! Oye, mira, mira, mira. Ay, es que ahí tengo un espasmo en la espalda. Eso. Sácame ahí ese nudito. ¡Uy, qué chévere! Oye, y en las paticas, mira. Eso, por aquí, por atrás. Eso, muy bien. Oye, qué bueno. Eso, ahí, durito, durito. ¿Sabes qué? Durito ahí en la espalda porque ahí es donde más, más me duele. ¡Oh, oh, pum! ¡Oh, oh, pum! Empezó a oír unos ronquidos al cerdito. ¡Ve, y qué habrá pasado! ¿Qué le pasó al señor zorro? Cuando los volteó a mirar, se dio cuenta que el zorro se había quedado profundamente dormido. ¡Oh, y hasta ronca! Y ronca durísimo. Seguramente está muy cansado. Tuvo un día muy pesado. Y el cerdito salió con mucho cuidado. Eso sí, fue antes primero a la cocina. Y se llevó una manzana. Permiso. Y se fue para su casa. Cuando venía por el camino, estaba pensando mientras mordía la manzana. ¡Mmm! ¡Qué afortunado he sido! Hoy seguramente fue mi día de suerte. Me dieron comida. Me dieron un baño. Y me dieron un masaje. Seguro, hoy es mi día de suerte. Y llegó a su casita. Cuando entró a su casita, se acomodó en su sofá más cómodo, al lado de la chimenea, y empezó a revisar su agenda. Ajá. Hoy fui donde el zorro. Mañana, ¿dónde qué depredador voy a ir? Jejejeje. Para que te des cuenta que no todas las veces las víctimas son las víctimas. Este cuento ha sido uno de los más leídos en la red de bibliotecas. Te invitamos a que lo consigas. La semana entrante tendremos cuentos de otros autores. Y bueno, con esto terminamos nuestro día de hoy en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles. Espero que te hayas divertido mucho, que también tú crees tus historias. De pronto en la tuya el zorro ya no se aguanta más y definitivamente lo cocina. ¿Quién sabe? Si tú quieres sacar una versión de esta historia y la puedes grabar, te invitamos a que nos la envíes a lavueltaalmundoen80papeles, todo pegadito, arroba gmail.com Si quieres ver las clases que hemos hecho y las figuras que hemos tenido antes, te invito a que visites la cuenta de YouTube 80 Papeles. Allí encontrarás instructivos de otros amigos, de La Vuelta al Mundo y también de algunas de las figuras que hemos hecho aquí. Y bueno, nos vemos entonces y muchas gracias. Hasta la próxima. Chao chicos.